hola qué tal saludos buenas noches a continuación actualizo lo que pasó en santiago y otras poblaciones de la zona norte del país para este an 7 estelar un adolescente que intentaba conectar un cable de internet murió electrocutado en el sector nivaje de la vega juan carlos días de 17 años hizo contacto con un cable de alta tensión del tendido eléctrico falleciendo al instante la madre de una niña y su hermana acudieron a la unidad de violencia de género del municipio de moca para depositar una querella contra su propio abuelo por agresión sexual jose rodríguez abusaba de su nieta desde que tenía 5 años según la madre perla suárez rodríguez que abusaba de la niña mía desde los 5 hasta los 12 años y yo quiero que coja cárcel porque si se lo hizo a su nieta que mi hija se lo hace otra niña espectacular que coja su cárcel y que le den lo que se merece como te pecataste de que la tarde del año ella habló ella habló la niña la niña tiene 14 y se lo hacía desde los 5 hasta los 12 años porque nosotros esperamos que haga justicia porque se lo hizo a una hija y se lo ha hecho una nieta y a otra más y entonces si ese hombre sigue suelto va a seguir haciendo lo mismo el comandante del ejército de la república dominicana mayor general julio ernesto floirán pérez encabezó el acto de inauguración de un puesto de chequeo militar en el municipio el pino de la provincia de ajabón la eventualidad tenemos una fuerza de reacción para nosotros poder asegurar cualquier lugar o cualquier cualquier sitio que hay dentro de ese perímetro pueda necesitar de estarse en esta vigilancia solamente es terrestre o también va incluido la parte aérea todo aéreo y terrestre tenemos los helicópteros de observación así como el avión que ustedes han podido ver que hace imágenes en tiempo real y los súper tocados estarán ahí también por cualquier eventualidad esta nueva instalación militar busca reforzar la vigilancia y la seguridad en la zona fronteriza según el reporte de carlos bueno la alcaldía trabaja en convertir a moca en una ciudad simpática y amigable a la gente con la instalación de murales pictóricos según el doctor miguel guaroculla cabral es justamente lo que hemos venido diciendo y explicando un programa permanente por todo el tiempo de muralización urbana es un cambio radical del perfil del panorama del paisaje urbano vamos a tener una ciudad simpática amigable a la gente una ciudad que en cada uno de sus murales diga y hable por moca y para moca el ingeniero civil ramón crisóstomo denunció que se le quiere despojar de una obra de la remodelación del parque municipal de cotuí a pesar de que ganó una licitación realizada en el año 2020 y ahora fue licitada en el 2020 en una licitación que se realizó ayuntamiento barrio de la cual yo resulté ganador firmando así un contrato y cuya obra se me ha querido despojar sin sentido sin razón por lo cual hago un llamado al presidente de la república que por favor tome carta en el asunto a las autoridades correspondientes para que verifiquen este caso y por favor se haga justicia el director de las escuelas vocacionales de las fuerzas armadas y la policía nacional encabezó el acto de entrega de un autobús para el transporte del personal administrativo docente y estudiantes queremos que no sea una excusa a la distancia que no importa que estén apartados de las sedes de la escuela y puedan venir y facilitarle lo económico también que no tengan que gastar o erogar del poco sustento que puedan tener dinero en el pasado la entrega la hizo el general juan jose otaño jiménez inspector general de las escuelas vocacionales así está el norte en materia informativa ahora paso contigo sus y al estudio central en santo domingo buenas noches